Si tú quieres irte de mi vida y olvidar los momentos bonitos Que vivimos los dos muy felices, piel a piel construimos recuerdos Que vivimos los dos muy felices, piel a piel construimos recuerdos Si tú quieres irte de mi lado, piénsalo muy bien antes de hacerlo Porque tú sabes cuánto te amo y el dolor que causaría en mi pecho Porque tú sabes cuánto te amo y el dolor que causaría en mi pecho Yo te amo, mi amor, yo te amo Y te quiero a mi lado para siempre Y perderte sería mi castigo Porque yo te amo con toda mi alma Y perderte sería mi castigo Porque yo te amo con toda mi alma Yo no quiero más discusiones Con el ser que yo tanto quiero Es mejor que empecemos de nuevo Y olvidemos ya lo sucedido Es mejor que empecemos de nuevo Y olvidemos ya lo sucedido Si tú quieres irte de nuevo Piénsalo muy bien antes de hacerlo Porque tú sabes cuánto te amo Y el dolor que causaría en mi pecho Porque tú sabes cuánto te amo Y el dolor que causaría en mi pecho Yo te amo, mi amor, yo te amo Y te quiero a mi lado para siempre Y perderte sería mi castigo Porque yo te amo con toda mi alma Y perderte sería mi castigo Porque yo te amo con toda mi alma Y perderte sería mi castigo Porque yo te amo con toda mi alma Y perderte sería mi castigo